Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada Como ayer, estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras Como ayer, y pensar que un día te quise Como a nadie yo he querido jamás Y pensar que siempre te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad que, que no te quiero como ayer Y pensar, aunque siempre te quise Como a nadie yo he querido jamás Y pensar que un día te dije Que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti